Boba Fett apareció en las películas Star Wars Episode V, The Empire Strikes Back 1980, Star Wars Episode B, Return of the Jedi 1983 y Star Wars Episode II, Attack of the Clones 2002, así como en la serie de animación Star Wars The Clone Wars. Aunque era, en principio, un rol secundario y al que nunca se le veía el rostro, Boba Fett se convirtió con el paso del tiempo en un personaje muy querido por los seguidores de la saga de ciencia ficción ideada por George Lucas. Realizador también de otras conocidas cintas como Identity, 2003, o Walk the Line, 2005, Mangold, tiene previsto dirigir próximamente la película Ford V, Ferrari acerca de la rivalidad entre estas dos marcas automovilísticas por imponerse en los circuitos de carreras en los años 60. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!